Hola, ¿qué tal? Los saluda Guilla Rodríguez. En esta ocasión vengo a platicarles sobre la lectura 6 de Lorenzo Meyer. El libro es El cactus y el olivo. Las relaciones de México y España en el siglo XX, editado por Oceano en el año 2001. Las páginas son de la 21 a la 72. Voy a ser honesto, las primeras páginas yo prescindo de ellas. No es que no sean interesantes, pero es un tema que ya se vio en la historia de México y la materia es política exterior. Humilde opinión. En 1821, Intervide y Onoju firman los tratados de Córdoba. Onoju considera que España puede reconocer la independencia de México y a partir de ese momento construir un nuevo acuerdo. La pleuresia hizo de las suyas y provocó la muerte de Onoju. España en ese momento ha acusado a Onoju, ya muerto, de ser un traidor y España se niega a reconocer la independencia de México. Por el contrario, España sigue viendo en México a esa colonia, esa nueva España, como una provincia ahora rebelde. Lo que no valora España en ese momento y lo que plantea el autor es que España pierde una muy buena oportunidad, una oportunidad histórica de mantener un vínculo con México. Por ello, al no aprovechar, según lo que plantea el autor, este vínculo que podía construir, pues una de las opciones más viables para España era la reconquista. A partir de que se establece el Imperio de Iturbide, debemos recordar que la fortaleza de San Juan de Ulua seguía bajo control español y por lo tanto representaba una amenaza. Esta será devuelta hasta el gobierno de Guadalupe Victoria, pero era una amenaza y desde ahí cualquier tropa enviada desde Cuba podría reactivar esta amenaza de reconquista. Independientemente, tras la caída de Agustín I, el Congreso mexicano declara la anulidad del Plan de Iguala de los Tratados de Córdoba y también va a establecer las bases de la República Federal. Ya con el republicanismo, México tendrá a su primer presidente, Guadalupe Victoria, con el que autoridades o funcionarios del gobierno español buscarán un acercamiento. El problema es que los españoles querían negociar, pero se negaban a reconocer la independencia de México, situación por la cual Guadalupe Victoria consideraba que no podía entablar un vínculo con España, pues las negociaciones no estaban en las condiciones más ideales para el país o nuevo país. La situación no se va a resolver, insisto, de manera inmediata, entre 1823 y 1825. San Juan de Ulua sigue siendo una amenaza para la estabilidad del país. La reconquista sigue siendo la gran solución para los españoles, pero también una gran amenaza para los mexicanos. Ante ello, México busca el apoyo de la Gran Colombia para que de manera conjunta busquen apoyar a Cuba en su lucha contra España y así México, como Colombia, garantizar que cualquier amenaza proveniente de Cuba desapareciera. En ese mismo tenor, años después, en 1827, se va a dar la primera expulsión de españoles. Está generada por una conspiración del sacerdote Joaquín Arenas. Según esto, Madrid tenía informes de que en el momento en que los españoles llegaran a México, pues iba a haber un respaldo importante de los mexicanos, puesto que los mexicanos anhelaban volver a ser parte del rey, o sea, es decir, ser súbditos del rey, cosa que no se dio. Dos años después, en 1829, existe una segunda expulsión de españoles y esta es provocada por el intento de reconquista. Recuerden que esto ya lo vimos en la lectura 3, ¿sí? En la lectura 3 que subí recientemente. Entonces, en la descripción de este video van a ustedes poder revisar ese link, ¿ok? Bueno, sigo. ¿Qué sucede? Bueno, si no hay un reconocimiento, tal y como hemos visto, mientras que Estados Unidos es reconocido por Inglaterra en 1783, años en que obtiene su independencia, México va a tener el reconocimiento de España hasta 1836. Por lo tanto, México va a buscar algunas alternativas. ¿Cómo neutralizar España? Bueno, lo que hizo México fue buscar el apoyo de Inglaterra y de los Estados Unidos para poder frenar un poco las pretensiones españolas en México. De la misma forma, buscar el apoyo de la Santa Sede. Si ustedes recuerdan, esto se ha visto en clase. Y en el tema de Inglaterra y Estados Unidos, bueno, también se ha visto en clase. Y de manera particular, en el caso de Estados Unidos, para eso fue la lectura 2, ¿no? De Josefina Zoraida y Lorenzo Meyer de México frente a los Estados Unidos. Pero, en fin, la situación va a cambiar a partir de 1833, cuando se da la muerte de Fernando VII y llega una nueva autoridad. En este caso es María Cristina de Nápoles, quien va a fungir como la nueva regente. Y a partir de 1834 autoriza a Madrid o a las autoridades de Madrid para poder negociar. Primero, el comercio. Un vínculo comercial para después alcanzar la independencia. Habían establecido las primeras negociaciones en París. Después se pasaron a Londres hasta que finalmente en Madrid. España acepta a finales de 1836 o reconoce la independencia de México. A partir de ese momento, inicia la relación formal entre ambas naciones. El problema es que ambas naciones tenían sistemas políticos débiles e imprescindibles. España, por ejemplo, transitó entre lo liberal y lo conservador. De lo republicano a lo monárquico y estaba económicamente atrasada. Si lo comparamos con México, México estaba igual, pero México tenía mayor inestabilidad. Aquí lo más interesante es la migración española a México. Aunque la colonia española no va a ser tan numerosa, va a tener una presencia muy, muy importante en el ámbito económico. Cosa que no se va a dar con la comunidad mexicana establecida en España. Quiero aclarar algo. En los 15 años que tardó España en reconocer a México, España va a perder terreno. Que será aprovechado por los productos manufacturados por Inglaterra y por Francia principalmente. Ahora bien, los acontecimientos internos de México también llevaron a plantear a España la posibilidad de establecer una monarquía. Si ya no habían podido llevar a cabo la reconquista, al menos ver la forma de que México tuviera una monarquía. Bueno, uno de los funcionarios o uno de los representantes del gobierno español de México, de nombre Pedro Pascual de Oliver, sugería que era necesario para España aprovechar la inestabilidad mexicana y el cansancio de la sociedad y buscar una monarquía, un cambio. Es decir, que México dejara ser una república y se convirtiera en una monarquía. Bueno, esta idea se va a dar en 1841. Bueno, los españoles, además de diseñar o de mantener esa idea, van a tener injerencia y van a buscar apoyar a algunos políticos mexicanos para concretar este proyecto. Entre 1845 y 1846, España ayudará abiertamente a Mariano Paredes y a Rillaga para que éste, además de hacer la vida imposible al presidente en ese momento, José Joaquín Herrera, pueda hacer lo necesario para que México pudiera tener un príncipe español. Mariano Paredes compartía la idea de que la monarquía era la mejor solución a los problemas políticos que tenía nuestro país, así como también por cuestiones administrativas. En la misma forma, la monarquía podía servir como una barrera contra el expansionismo norteamericano. El problema es que cuando Mariano Paredes toma el poder, pues sí, deja de manifiesto que México sea una monarquía, pero con una pequeña peculiaridad. No quiere ningún monarca español, es decir, no quiere a los borbones españoles que ocupen el trono. Después de Mariano Paredes encontramos a José María Gutiérrez de Estrada, un tipo que si no de algunos de los máximos promotores, de los políticos mexicanos, de los máximos promotores, del establecimiento de una monarquía en México. Él inclusive coincide con el último periodo de Antonio López de Santa Ana. De ahí, tras la caída de Santa Ana, en 1855 y hasta 1857, recuerden que es el triunfo de los liberales sobre los conservadores, hablando del proyecto político. Los liberales radicales, para 1857, van a elaborar la Constitución, la cual en diciembre de 1857 va a provocar un conflicto. La detención de Ignacio Comón Ford a manos de Félix Zuluaga y el abandono de Ciudad de México de Juárez y su traslado después de un buen rato a Veracruz. Situación que va a detonar la llamada Guerra de Reforma o Guerra de Tres Años. Recuérdenlo, dos gobiernos, el conservador en Ciudad de México y un liberal en Veracruz. Esto, insisto, de manera muy concreta. En esta Guerra Civil, y recordar que esta también va a ser la razón para que después Juárez anuncie la suspensión del pago de la deuda, tiene que ver porque tanto el gobierno conservador de Félix Zuluaga como de Miguel Miramón acuden a las naciones europeas a buscar préstamos, mientras que Juárez, por su parte liberal, obtendrá el apoyo de los norteamericanos. Independientemente de lo que sucede en el ámbito de las relaciones internacionales, también es necesario puntualizar algunos otros aspectos que vinculan a México con Cuba. Para 1848, la esclavitud de Cuba era practicada y en México había estallado un conflicto conocido como la Guerra de Castas en la península de Yucatán. Cuba, que se había consolidado en el siglo XIX como la Gran Antilla y el Jardín del Mundo, razón por la cual los Estados Unidos tenían intereses en la isla. La isla se había desarrollado gracias al azúcar y a la esclavitud, pero debido a las presiones británicas, puesto que Inglaterra fue una nación que practicó la esclavitud y la trata y después va a intentar abolirla y acabar con ella, esto va a provocar que España va a mantener una esclavitud, entre comillas, tolerada, porque no hay legislación, pero la permite y después la va a perseguir, pero para ese momento España busca un acercamiento con los yucatecos y que estos puedan proveer de mano de obra a la isla y los yucatecos lo van a hacer, los yucatecos van a dar indios mayas a Cuba para que ellos se conviertan en los nuevos trabajadores. En este tenor, el contexto que vive Yucatán con la Guerra de Castas también va a llevar a que los yucatecos busquen en algún momento la propuesta de formar parte de España, de Estados Unidos o de Inglaterra, independientemente de la situación, que no se va a concretar, si veremos un vínculo sui generis entre esta región de México y España establecida en Cuba. Otro de los aspectos que tienen que ver un poco con la xenofobia y la xenofilia se va a dar en la década de los 50 y 60 de manera particular y tiene que ver con los propietarios españoles en las haciendas azucaridas. Hay una tensión y violencia generada por los propietarios españoles y los trabajadores. En algunos casos se van a dar incidentes, como el que sucede en diciembre de 56 en el estado de Morelos. Son atacadas las propiedades de los españoles. Hay muerte en las haciendas de Chico, Encuac, San Vicente y Dolores. Hay una presión muy fuerte por parte de España en el gobierno mexicano para poder resolver el problema. Si se dan cuenta, diciembre de 56, estamos en el preámbulo de la Guerra de Reforma. Durante la Guerra de Reforma, los conservadores, que insisto, buscaron el apoyo europeo, van a obtener a través del ministro español Alejandro Montt y su representante en Europa, Juan Epomuceno Almonte, la firma de un tratado, con el cual obviamente México se comprometía a resolver el incidente de Chico, Encuac, San Vicente y Dolores. Una vez que se vino a quitar Domón Almonte, España manda a su ministro, Joaquín Francisco Pacheco, a presentarse con el gobierno conservador de Miguel Miramón. Fue curioso, al arribar a Veracruz, pues obviamente Veracruz era la sede del poder o del gobierno liberal juarista, pues Joaquín Francisco Pacheco aprovecha para manifestar algunas reclamaciones contra el gobierno de Juárez y dejar muy en claro que apoya abiertamente a Miguel Miramón. Esto es importante porque a la larga, cuando Juárez triunfe, bueno, Juárez es un desidero, ¿no? Cuando triunfen los liberales y Juárez llega a la Ciudad de México en 1861, toma la decisión de expulsar a Francisco, a Joaquín Francisco Pacheco, por no reconocerlo y por haber apoyado a Miguel Miramón. Ahora bien, ya lo mencioné. En 1861 se da el triunfo liberal. Juárez llega, antes de convocar elecciones, hace la famosa ley de los destierros, expulsa a Joaquín Francisco Pacheco, al embajador de Guatemala, al de la Santa Sede y a otros obispos. Poco tiempo después, triunfa en las elecciones y anuncia la suspensión del pago de la deuda. Y es aquí cuando España, pues obviamente no está de acuerdo, por los argumentos que está dando México para la suspensión del pago de la deuda, entender que México venía de una guerra civil, necesitaba un respiro, necesitaba reactivar su economía, pero las naciones no estuvieron de acuerdo, sobre todo Inglaterra, Francia y España. De manera particular, España, ahora, tras la Convención de Londres, que se dio en 1861, octubre de 1861, España fija cuáles son sus reclamos. En primer lugar, reafirmar los acuerdos de 1853, los cuales fueron firmados cuando México estaba bajo el gobierno de Antonio López de Santa Ana. Se retoman los reclamos de estos asesinatos, que les comenté en diciembre de 1856. Bueno, el gobierno español exigía al mexicano el pago por los asesinatos, así como también reclamos por la detención de un barco español en María Concepción, en Veracruz, en plena guerra de reforma. Y finalmente, el envío de un representante mexicano a Madrid para que, pues, no se disculpara sobre la expulsión de Pacheco, pero que al menos aclarara la situación. Al final, los acontecimientos que se van a dar en México entre 1861 y 1862 van a llevar a que Juan Prim acepte los preliminares de la soledad, con Manuel Doblado, y España decida retirarse de México. Mientras esto sucedía, el ministro de Prusia, el ministro Wagner, se va a encargar de proteger los intereses. Ya con el imperio de Maximiliano, España y Maximiliano acuerdan en el envío de representantes. Esto se va a mantener entre 1864 y 1867. A partir de 1867, con el triunfo de la República, es decir, después de que Maximiliano es fusilado, y Juárez llega a la Ciudad de México, el representante español que había sido acreditado para el imperio de Maximiliano es retirado. En este caso, Juan Jiménez de Sandoval, y ahora los intereses de España estarían representados o a cargo de los Estados Unidos. Ahora bien, si bien estamos en la República Restaurada, también es importante mencionar que para 1868, España vivió una situación un poco compleja. Hay una revolución que lleva a Juan Prim a convertirse en jefe de gobierno. Juan Prim, que sin duda alguna, de los pocos españoles con muchos intereses en México, se considera que es conveniente reanudar las relaciones con México y busca el acercamiento con Juárez. ¿Qué pretendía o cuál era el anhelo de Juan Prim al acercarse con Juárez? Recordar que Cuba, que había sido colonia española y se mantuvo así hasta 1898, para la década de los 60s, había iniciado su primera guerra de independencia. Por eso la necesidad de que México fuera neutral ante los independentistas cubanos. Quizá ya no le toca a Juárez porque Juárez fallece en 1872, pero sí a Sebastián Ledo Tejada, que en 1874 envía a Ramón Corona a España. Entonces, ya se está dando el primer paso para el restablecimiento de relaciones entre México y España. Después, para 1876, con el triunfo de José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, un personaje que, si bien resumen su gobierno como orden y progreso, no olvidar que era libertad, orden y progreso. Va a tener éxito, su lema de poca política y mucha administración, puesto que le va a dar estabilidad al país, del 76 hasta 1911. En el ámbito de la política exterior, no se puede desconocer que Porfirio Díaz va a diversificar las relaciones y es un parteaguas en la política exterior. Pero ahora bien, ¿qué sucede? Para ese momento, España se percata de que está siendo desplazada por la injerencia norteamericana y que mejor ejemplo de lo que sucede en las relaciones entre México y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Porfirio Díaz, una vez que asume el poder en 1876 y tras las elecciones o las primeras elecciones que él gana, la de 1877, Díaz no es reconocido por los Estados Unidos. Y entonces Díaz busca demostrar a Estados Unidos que tiene que ser reconocido. Así que busca hacer el primer pago de la deuda con la Unión Americana y ¿de dónde saca el dinero Díaz? Bueno, fácil, busca préstamos forzosos y los más afectados serán los comerciantes españoles. Así las cosas, pero en fin. Ante estos hechos, pues España se convence de que bueno, pues no, la reconquista no había tenido éxito, los anhelos por una monarquía tampoco habían fracasado, entonces a España lo único que le quedaba era ser promotora de la hispanidad. Es decir, superar las actitudes imperiales y aprovechar una ventaja natural que España tenía sobre otras naciones como Francia, como Estados Unidos o la misma Inglaterra. ¿Cuál? La cultura. Esta propuesta de la hispanidad será idea de Joaquín Becerra Armienta. El problema es que España al principio no va a tener mucho éxito con la hispanidad puesto que Cuba al estar en lucha con España pues dejaba mal parado a esta antigua metrópoli a la que después era conocida como la madre patria. En la prensa mexicana así como también algunos políticos mexicanos y uno que otro español planteaban la posibilidad de que Cuba fuera, que Cuba fuera mexicana y que el Caribe en lugar de convertirse en un Mediterráneo norteamericano fuera un lugar de injerencia para los mexicanos. En fin, al final cuando estalla la guerra hispanoamericana en 1898 Díaz que bueno argumentaba cierta neutralidad no la respeto puesto que desde territorio mexicano había clubes de cubanos pro-independentistas pero también había y